Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sé que te tengo el chula'o Cuando te bailo así pegá'o Te vas conmigo, obligado Con los ojos cerrado, con los ojos cerrado Te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, bien acaramelado Te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, con los ojos cerrado Víctor el nazi Esta noche está que quema, dale fuego ya Cierra los ojos, siénteme, déjate llevar Sé que te tengo enchulado Báilame pegado Siga el movimiento, no pierdas el tiempo Llegó el momento de guayar Te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, bien acaramelado No te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, con los ojos cerrado Esta nena tiene tumbado Y te tiene alborotado Vente conmigo y no seas tan guillado Sé que te tengo demasiado pillado Cuando yo te conozco, si enciende el amor Tal vez no te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, no pierdas el tiempo Llegó el momento de guayar Afincar, apretar Sigue bajando, sigue bajando con los ojos cerrado Afincar, apretar Afincar, apretar Sigue bajando con los ojos cerrado No te conozco, no te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, bien acaramelado No te conozco, pero me gusta Si bailamos pegado, con los ojos cerrado No te conozco, no te conozco, pero me gusta No te conozco, pero me gusta